Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la marca ON, también conocida como ON Cloud, es una compañía suiza especializada en la fabricación de ropa y calzado deportivo, con un enfoque particular en sneakers para correr. En 2010, en Suiza, tres amigos apasionados por el deporte se propusieron crear unos sneakers para correr que cumplieran con las exigencias más altas de rendimiento y comodidad, tanto para atletas como para el público general. Así fue como Olivier Bernard, tricampeón mundial de duatlón y ganador de varios Ironman, junto con David Allemann y Kaspar Kopetti, fundaron la reconocida marca internacional ON Cloud. Hoy en día, más de 7 millones de deportistas de 50 países confían en esta marca, que sigue ganando adeptos a nivel mundial. La gran innovación de ON Cloud reside en el diseño único de sus suelas, con ranuras laterales y una estructura ondulada tipo oruga, que se distingue de cualquier otro sneaker en el mercado. Están confeccionados con materiales ultralivianos y flexibles, y cuentan con suelas que garantizan un agarre superior. Lo más destacado de estos tenis es su sistema de amortiguación Cloud Tech, que minimiza el impacto y la tensión en cada paso, impulsando al corredor hacia adelante con mayor eficiencia. Además, su diseño sostenible utiliza un 35% de materiales reciclados, como poliéster reciclado, algodón orgánico y lana certificada Simulasing. La parte superior está hecha con una malla de doble capa altamente transpirable, reforzada con TPU para mayor durabilidad, mientras que el sistema Flip Release asegura un ajuste perfecto. La mayoría de los ON Cloud se fabrican en Vietnam y China, bajo los estrictos estándares de calidad de la empresa. Mejores modelos Considerando todo lo que ofrece la línea Running de ON, puede parecer difícil ubicar a los Cloud X3 en un uso específico o para un corredor en particular. Sin embargo, como suele ocurrir, todo tiene su lugar. La ON Cloud X3 es un modelo ultraligero y extremadamente flexible, algo que la diferencia bastante del resto de la marca suiza. Estéticamente, es una opción atractiva para quienes buscan un calzado para el gimnasio, para pasear o incluso para lucir en un aeropuerto. Este modelo se presenta como tenis de Running para uso más esporádico. La tecnología Cloud Tech sigue siendo clave en este modelo. De hecho, tanto la placa Speedboard de nylon, que ofrece estabilidad, como la espuma Elyon, que brinda protección, son las estrellas de esta media suela de perfil bajo. El perfil bajo, su ligereza extrema y una amortiguación limitada podrían dejar a más de uno preguntándose cuál es el propósito exacto de este modelo. A nuestro parecer, la Cloud X3 está diseñada más para el gimnasio o para el uso cotidiano, en lugar de ser un sneaker de entrenamiento intensivo. El modelo OnCloud Surfer es una de las opciones más destacadas dentro de la línea de OnRunning, ideal para aquellos que buscan una combinación de amortiguación y rendimiento en sus carreras diarias. Cuenta con la tecnología Cloud Tech. Esta es la principal innovación de la Cloud Surfer, diseñada para proporcionar una amortiguación suave en cada paso. Se trata de una evolución del sistema original de Cloud Tech, ofreciendo una transición de pisada fluida que mejora la comodidad durante carreras largas. Además, el modelo incorpora espuma Elyon, que aporta ligereza, resistencia y un excelente retorno de energía. Esto es especialmente útil para corredores que buscan mantener un ritmo ágil sin sacrificar la amortiguación. La suela de Cloud Surfer está diseñada para maximizar el contacto con el suelo, lo que mejora la estabilidad y el agarre en diferentes superficies. Además, ofrece una gran durabilidad, ideal para entrenamientos regulares. OnCloud Monster 2 El Cloud Monster 2 cuenta con la tecnología de amortiguación Cloud Tech en su máxima expresión, con nubes de mayor tamaño para proporcionar una sensación más suave en cada paso. Esto hace que la experiencia de carrera sea más cómoda, especialmente en distancias largas o en entrenamientos de alto impacto. La suela está equipada con Elyon, una espuma que combina ligereza, durabilidad y un retorno de energía excepcional. Aporta una amortiguación de primera sin sacrificar la capacidad de respuesta, lo que permite una transición rápida y eficiente durante la carrera. La placa Speedboard, incluida en el diseño, está optimizada para maximizar la propulsión hacia adelante, ayudando a los corredores a mantener un ritmo dinámico sin esfuerzo adicional. Esta tecnología convierte la energía del aterrizaje en impulso para la zancada. Los tenis ON han logrado conquistar el mundo del running con una combinación perfecta de tecnología avanzada y estilo futurista, ofreciendo una amortiguación que, literalmente, te hace sentir como si flotaras en cada paso. Cada par cuenta con una suela diseñada para absorber el impacto y transformar esa energía en un impulso adicional, creando una sensación totalmente renovada al correr. Esta innovación ha ganado miles de seguidores que buscan una experiencia superior de confort y rendimiento. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.